Y como te anunciamos en las redes sociales y como venimos hablando aquí en los miles para otro lado en el programa hoy abordamos el tema de las infancias transgénero y de sus derechos conversamos recién con la abogada trans Mariana Miseli y ahora ya estamos en contacto con Florencia que es parte del equipo de coordinación de la Asociación Civil Infancias Libres y me parece que es el punto exacto el de vincularnos con Infancias Libres porque precisamente es una organización que trabaja específicamente en visibilizar la temática y los derechos de niñas, niños y adolescentes trans En estos días ha aparecido bastante en los medios, fundadora es Gabriela Mancilla que es la mamadruana la primera niña transgénero que recibió el documento de identidad con su genio Gracias Florencia por atendernos, por conversar con nosotros y vamos a aprovechar este tiempo y te hago una pregunta fácil para que contestes porque tiene que ver con todo lo que vamos a desarrollar luego ¿Qué es para vos la normalidad? ¿Qué tal? Bueno, primero buenas tardes, gracias a todos, a todas por la invitación Bueno, la normalidad La normalidad para nosotras luego de tanto trabajo que hemos hecho porque si hay algo que aprendimos en el espacio de Infancias Libres cuando ingresamos, las familias que fuimos ingresando es que el trabajo más importante es con la persona adulta con nosotras, con las familias que somos las que estamos totalmente atravesadas por esa normalidad entonces el hecho de construir todos esos conceptos impuestos es la tarea más importante para las familias para entorpecer lo menos posible el camino de la niñez porque en definitiva es eso, poder acompañar y la normalidad es un conjunto de cosas muy dañinas de orden, de clasificación no se me lleva al colonialismo me lleva a un régimen político establecido para controlar a las personas y catalogar lo que está bien lo debido, la moral, la ética el sentido común, como dice Dario Zeta el peor de los sentidos todo ese conjunto de cosas que hace que algunas personas tengan la oportunidad de tener derechos y otras no otras estén afuera otras estén en esa periferia minorizadas sin acceso a a sus derechos a una vida digna en todo eso que está en la periferia que para nosotras las familias de infancias libres nuestras niñeces nuestros hijos nos enseñaron con esa desobediencia ¿no? al desobedecer a ese mandato a esa normalidad impuesta nos hizo mover tantas estructuras y empezar a preguntarnos nosotros ¿quiénes somos? ¿no? ¿quiénes somos nosotras? ¿y cómo obedecemos a esa normalidad? no sé si más o menos por ahí sí, por ahí por ahí yo siempre siempre digo que la normalidad es la lógica del sistema el tema es preguntarse ¿quién construye ese sistema? y ¿cuáles son nuestros derechos de cuestionarlo? digo, creo que de alguna manera lo que hacen ustedes claro exactamente nosotras digo, para nosotras es una tarea muy compleja esa porque nuestra organización tiene un eje principal una fundación digamos como un no sé la palabra una esencia principal que es una mamá desobedeciendo a toda esa normalidad ese sistema ¿no? y esa mamá convoca esa mamá empieza a convocar a otras maternidades a otras paternidades pero bueno en un 89% somos las femenidades las que nos acercamos al espacio de infancias libres ¿no? siempre las madres o las femenidades en el rol de cuidadoras responsables y y para nosotras esta organización tiene toda esa esencia porque pagamos el precio de acompañar la desobediencia de nuestras hijes también desobedeciendo como maternidades ¿no? nosotras hicimos un proceso durante todos estos casi cinco años que lleva la organización de infancias libres creada en el 2017 con Gabriela y fuimos haciendo todo un proceso de entender cómo nos íbamos a parar delante de todo este sistema ¿no? que al principio quizás a Gabriela la atravesó el hacerse el exponerse ¿no? el exponer su vivencia para reclamar esos derechos de su hija pero pero sucedía como un un discurso lacrimógeno para la sociedad ¿no? no veían una madre desesperada diciendo esto está pasando y es muy cruel y es muy hostil y el y el público por decirlo así era como que se conmovía con su historia pero luego se iba a su casa y la vida seguía ¿no? era como ver una película y el proceso que fuimos haciendo nosotras fue pararnos políticamente ¿no? pensarnos a nosotras mismas políticamente porque si somos las maternidades las que tenemos que estar al mando digamos de esta lucha con nuestras hijas también pagamos el precio de ser madres de ser mujeres ¿no? en su mayoría también de no ser académicas de ser pobres todas estas interseccionalidades que además somos maternidades de niñeces travestis y trans y ya nos paramos ante un sistema exigiéndole al sistema lo que debe modificar denotando ¿no? delatando esa normalidad que deja afuera tantas personas e incomodando a la sociedad diciendo no nos callamos más no vamos a pedir permiso no te vamos a hacer llorar te vamos a exigir con toda esta cuestión política ¿no? Jaime Merlo perdón Merlo te voy a hacer una pregunta para los oyentes que nos están siguiendo estamos hablando con Florencia de la asociación Infancias Libres y estamos hablando de un tema muy particular es cuando vos sos mamá o sos papá y percibís este es el tema central del cual estamos hablando que tu hije no concuerda su sexo con su género como le pasó a Gabriela como le pasó a Florencia que es muy pequeña el niñe y aquí si uso el lenguaje inclusivo se percibe se auto percibe con un género distinto al que le asignó la naturaleza de esto estamos hablando Merlo tu pregunta si no Florencia Castellucci incorporaba el tema del sistema vos hablabas de que tenían una posición política al respecto que nos parece excelente pero como cualquier cosa de disputa entre los que creemos que tiene que haber cada vez más derechos y que tenga que haber una sociedad más inclusiva siempre tenemos distintas expresiones que en nuestra sociedad democrática se expresa a través de distintos perfiles de gobierno hay perfiles de gobierno que son más tendenciosos o más tendientes a generar más derechos y hay perfiles de gobierno que justamente son más pro sistema pro sistema justamente te estoy diciendo que con cierta ironía cuál es tu tu porque digo justamente dijiste que a partir del 2017 empezaron a funcionar pero toda esta cadena de valores y estos climas de época se van generando con procesos que son más allá de los gobiernos que estén en el momento que uno toma decisiones ¿qué marque le podés dar vos a la lucha de ustedes para que pudieran avanzar con estas definiciones políticas y con estos derechos ganados? sí la verdad que bueno nosotras con mucho respeto esto es algo que Gabriela nos ha enseñado y que nosotras también continuamos con mucho respeto tomamos toda la historicidad travesti trans que nos trajo hasta acá ¿no? siempre honramos y conmemoramos toda esa toda esa historicidad que se llevó a tantas muertas ¿no? que tanto han luchado para conseguir las leyes que hoy tenemos y que nuestras hijas tienen y digo nos convoca a nosotras pararnos como como criadoras responsables ¿no? criadoras responsables políticas pero siempre de la mano de todas esas de todo ese proceso digo los procesos históricos que atravesó la comunidad travesti trans fue claramente un genocidio como dice Marlene Guayar un genocidio que no llega del todo a ser exitoso porque siempre siguen naciendo ¿no? pero eso es lo que esa es el gran la gran incógnita digamos que tenemos como mamás y como colaborando con la conquista de derechos de la comunidad travesti trans porque es como muy inestable si bien tenemos las leyes de vanguardia en el mundo ¿no? porque tenemos la ley de identidad de género hoy en día somos el primer país en Latinoamérica en tener este decreto que tiene la X en el documento que reconoce las identidades no binarias género fluido a género etcétera lo que siempre falta son las políticas públicas pero lo que pasa es que la política pública tiene que ver con una cuestión de decisión es una cuestión de decisión social entonces si bien están las leyes que amparan que dan derechos toda la sociedad no va en la misma línea entonces si bien obviamente hay gobiernos como los que pasamos anteriormente que tiran todo para atrás muy estratégicamente las leyes y los derechos conquistados ejemplo la ley contempla por eso es vanguardista en el mundo porque contempla la niñez trans la niñez travesti trans y la protege bajo el artículo 12 de trato digno esto está pensado por las compañeras travesti y trans en la niñez justamente y la adolescencia y estas estrategias de los gobiernos que no que su moral y su ética no están con estas temáticas juguetean para que esos para que todos esos derechos no puedan ser aplicados y sobre todo en las escuelas digo es donde si bien el primer lugar de exclusión de una niñez trans y travesti es la casa y todavía no está logrado que no sea siendo el primer lugar de exclusión el segundo lugar de exclusión es la escuela y es donde apuntamos más a trabajar porque para nosotras es una herramienta sumamente importante que una niñez pueda digo para todas las niñeces es importante saber la verdad no solamente para la comunidad travesti trans o para la niñez travesti trans todas las niñezes tienen que saber la verdad pero no lo sabían pero digo cuando vos tenés gobiernos donde te lo impiden donde invisibilizan o sea formatean la educación nos enseña a ver ciertas cosas pero también políticamente nos enseña a ignorar ciertas cosas entonces cuando vos te planteas que ese tipo de derechos se ignoren y no sean aunque haya una ley no sean legales lo que logras es esa inexistencia esa ilegalidad es lo que planteamos cuando los cuerpos de nuestras hijas no están en las láminas de la ESI su historicidad no está en los proyectos institucionales entonces por más que tengan las leyes todo lo demás no funciona no hay una decisión política social que acompañe y que se entienda con la niñez que se entienda con la comunidad travesti trans pero el mayor problema que tenés es creer que hay un centro ¿no? ahí yo te pongo en discusión la palabra inclusión nosotros discutimos esa palabra porque la inclusión es incorporar al centro sin discutirlo lo que está afuera y nosotras decimos no discutan el centro esa idea de normalidad ¿no? rompan ese centro y abarquen todo lo demás nosotros queremos una educación abarcativa no inclusiva o una sociedad abarcativa no inclusiva digamos ¿no? entonces se hace difícil cuando cuando todo ese proceso que es un proceso cultural y que lleva muchos años se ve interrumpido por gobiernos que vienen a destruirlo todo ¿no? entonces después es volver a reparar y volver a caer pero se le pasa la vida a la niñez digo ¿no? hoy Luana tiene ya 14 años esto empezó en un gobierno nacional y popular cuando tenía dos años cuatro añitos y digo pasó toda su infancia y su adolescencia y no hay avances para Luana por lo menos digo tampoco para el resto de la niñez entonces ese es el mayor desafío para nosotras que que la sociedad se comprometa y se responsabilice de algo que también es también es su responsabilidad es su complicidad cuando hay una comodidad en esa normalidad y no hay una discusión entonces todo ese avance social por más derechos que vos tengas no los vas a poder concretar Karina ¿vos tenías una pregunta? sí porque en línea con lo que está diciendo Florencia me parece que es interesante sobre hacer un una cuestión real hay personas detrás de esto personas que sufren personas que están angustiadas y yo te escuchaba una vez hablando sobre el tema del suicidio en personas trans y en adolescentes tal vez estaría bueno también comentar esto para tener una una visión bien real del tema sí una de los digo la urgencia de esta temática tiene que ver con los datos estadísticos que lamentablemente son inmovibles por más leyes que haya y que son los datos que dan cuenta de cuál es el plan digo dónde está la agenda política emocional frente a esta comunidad travesti trans y lo marca el 35% los 35 años de expectativa de vida y el 40% de suicidio en la adolescencia ¿no? y solamente el 1% de la comunidad llegando a la vejez entonces digo no por ser travesti trans vas a vivir eso sino que hay toda una sociedad que funciona para exterminar cierta parte que le molesta ¿no? vivimos en Latinoamérica que es uno de los territorios donde la identidad travesti trans se ha criminalizado por eso digo el 1% solo llega a la vejez y el 40% de suicidio es en la adolescencia y tiene que ver con esa propuesta que no hay en la escuela la propuesta de ilegalidad la propuesta de invisibilidad o la propuesta de digamos hostil la cual tienen que atravesar las adolescencias en un momento tan clave que es ¿dónde está mi pertenencia? ¿dónde pertenezco? si no me muestran nada donde yo pertenezco y lo que me están diciendo es que todo lo que yo soy está mal entonces ¿cómo sobrevivo a eso? ¿no? hablamos también de infanticidio social porque el cúmulo de violencias que la niñez va sufriendo a lo largo de su vida hasta llegar a determinado punto donde ya no aguanta más ¿no? y la sociedad le quita la vida digo ¿no? porque no es que la persona la sociedad le quita la vida eso son travesticidios sociales infanticidios sociales ¿no? entonces ahí es donde para nosotras es urgente porque esos datos estadísticos no se mueven Florencia quiero volver a algo que mencionaste y que había leído algunas expresiones tuyas y que a mí me parece que es muy importante para reflexionar que es el tema de la inclusión muchas veces hablamos de de la inclusión porque creemos que es un paso necesario nosotros por ejemplo le hemos cuestionado yo en particular la cuestiono mucho con un segmento de la sociedad que es la gente este que vive en situación de calle yo siempre digo ¿para qué incluirlos en la misma sociedad que los expulsó? digamos ¿no? este creo que el trabajo debe ser otro y vos lo planteas de otro lugar para otro segmento ¿no? este ¿para qué incluir a alguien o intentar incluir a alguien lo cual casi te preanunciaría un fracaso porque en realidad lo incorporas a la sociedad que lo expulsó lo que tenés que hacer es un profundo cambio de la sociedad un cuestionamiento de la sociedad que si bien pasa y el Estado tiene un rol importante porque las políticas públicas son determinantes yo creo particularmente en eso ¿cuáles son las otras vías y los otros caminos para generar ese cambio y esa modificación de la sociedad que es tan rígida que es tan conservadora que es tan reaccionaria respecto de aceptar al otro como alguien diferente a los que sos vos y que tienen tu mismo derecho ¿cuáles serían los caminos? y pasa que el camino en realidad es sencillo pero es muy complejo porque tiene que ver con una decisión personal de abandonar el lugar de comodidad y de 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 preferencia no me sale la palabra porque nosotros planteamos o sea discutimos este concepto de inclusión sobre todo por ejemplo en el ámbito educativo digo no es tan difícil agarrar la herramienta de la ESI que es una herramienta fundamental y hacer las actualizaciones necesarias porque no está actualizada con la ley de identidad de género y hacerla transversal a todas las asignaturas desde este lugar digo no partiendo desde una desde una educación binaria y biologicista como lo como lo que está bien sino deconstruyendo eso y directamente poniéndole una transversalidad en identidades y géneros ¿no? todas las personas tenemos identidades de género hay corporalidades pero esas corporalidades digo las personas hay múltiples identidades con esas corporalidades digo no es muy difícil el problema es la decisión que hace que vos te tengas que correr de tu comodidad de lo que ya te dio un privilegio esa era la palabra que no me salió ya te dio un privilegio ante la sociedad ya te puso en determinado lugar que nadie quiere resignar porque además de todo esto vivimos en un sistema capitalista meritocrático que te va poniendo en lugares donde vos no querés resignar correrte ¿no? y al último lugar el último escalafón es la comunidad travesti trans ¿no? la cual todas las personas conocen porque no es algo nuevo cualquier persona sabe qué es una travesti sabe en qué lugar la va a encontrar y en qué condiciones y si yo le digo a cualquier persona le doy la noticia de que su hija es travesti toda la persona sabe el horror que le va a correr por el cuerpo porque saben todas las violencias que va a atravesar entonces no se trata de que no se sepa de la temática se trata de que es una decisión ignorar invisibilizar y dejar en ese lugar el 75% de las estadísticas de la revolución de las mariposas en el año 2015 en el casi 75% de las niñas trans y travestis son arrojadas al sistema prostituyente entre los 8 y los 14 años donde o sea están arrojadas a la violación y a la pedofilia porque son menores de edad ¿dónde está la familia? ¿dónde está la escuela? ¿dónde está el Estado? y esto pues sucede hace muchísimas décadas ¿no? hoy se tienen que bancar que caminen por la calle y que estén sentados al lado de su banco del compañero del hijo ¿no? se tienen que bancar que estén en las universidades se tienen que bancar que las vean en la calle porque no van a volver al calabozo ¿no? y no van a volver a la invisibilidad digo no es muy compleja la situación no merece un análisis académico con todo un proyecto lo que merece y la parte fundamental es la decisión individual Florencia lo que pasa es que lo que vos decís que no hay que falta Estado evidentemente hubo Estado en determinados momentos porque esto que vos decís que hoy se la tienen que bancar es porque se generaron condiciones para esto en todo caso el Estado cada vez tiene que comprometerse más ¿no? exactamente exactamente claro que digo el Estado oyó y escuchó un reclamo histórico en un gobierno que estaba dispuesto a escuchar ese tipo de reclamos claro porque este tema es importante Florencia el Estado no es una abstracción eterna y que gira en el vacío del espacio es algo que está integrado por hombres que tienen las mismas virtudes y los mismos defectos que los demás y que además nos elegimos digo porque también al momento de elegir estos temas que parecen lejanos que parece que siempre son temas que afectan a otro tienen que ver con nuestra cotidianeidad a veces me parece que perdemos esa perspectiva de la importancia de que cuando estás votando que es el sistema democrático en el cual vivimos estás eligiendo esto que también vos estás decidiendo ahora sí por supuesto por supuesto pero lo que pasa es que como estamos en un sistema capitalista que en su mayoría está gobernado o dominado o priorizado por hombres blancos cis hétero hoy en un mundo en crisis económica como nos dejó la pandemia por COVID y sobre todo en los países del tercer mundo como en Latinoamérica como en Argentina atravesados por una crisis económica esto no es prioridad es prima una economía para ciertos sectores y hace que las personas decidan en función de una economía pero no en una cuestión transversal donde todas las personas estemos ahí ¿no? digo entonces son los que te llevan a tomar decisiones de esta cuestión que vos decías quién queremos que nos gobierne cómo queremos que nos gobierne digo por eso no queremos un estado de inclusión queremos un estado que abarque o que queremos una economía porque digo la comunidad travesti trans también son sujetos económicos ¿no? pero el único plan económico que se les dio porque algún ecosistema donde se les dejó pertenecer es el sistema prostituyente que también mueve las economías entonces que se trata de también decidir no solo porque la niñez enternece pero se trata de decidir no solo por la lástima la pena que es lo que no queremos sino por ver a la niñez y a la adolescencia travesti trans como sujetos y sujetas de derecho ¿no? ese es el punto sujetos y sujetas de deseo porque también tienen que ser sujetes de deseo eso es lo que nosotras planteamos cuando nos referimos a leyes nosotras peleamos por una digna calidad de vida pero también por una digna calidad de muerte porque también tenemos que hablar de eso nosotras queremos que nuestras hijes lleguen a viejes que tengan una vida digna que puedan gozar de los derechos como cualquier otra persona y que no nos devuelvan en una bolsa o desaparecidas como Tehuel que no sabemos ni dónde está y a nadie le importa ¿no? porque históricamente a la comunidad travesti trans se la devolvieron en una bolsa sin llegar a los 35 años de edad entonces de ese tipo de cuestiones estamos hablando ¿no? exactamente exactamente bueno Florencia lamentablemente se nos acabó el tiempo porque se acaba el programa te queremos agradecer mucho recordar a nuestros oyentes Florencia que vos sos integrante y quienes quieran saber y vincularse acercarse a la asociación civil y infancia libres y ahí aparece gran parte de la de la tarea tan importante que también hacen ustedes cada día para construir una sociedad mejor te agradecemos mucho les decimos a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar el programa íntegro hoy de 20 a 21 hasta la M740 Radio Rebelde y que queremos terminar con el fragmentito de una canción que elegimos porque tiene que ver con esto que charlamos con Mariana Viseli y con Florencia y a nuestros oyentes bueno que nos esperamos el lunes que viene otra emisión de los mire para otro lado chau cada paso y cada huella tuya es única de la cabeza a los pies cada uno es como es por eso déjame vivir yo elegiré la manera pienso seguir al borde del sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un poco de Dios yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor rescataré tu alma esta flor y olvidarás tu texto y color yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor yo soy igual yo soy igual yo soy igual yo soy igual a ti pero yo soy igual